y el saldo viene el monto que quiere transferir y el saldo, como haríamos para transferir si se quiso transferir, que pasa si cumplió esta condición, recién voy a llamar a la cajita que le voy a pasar el monto y el saldo, pero como hago para hacer la actualización del saldo llego a la variable saldo, le asigno el saldo más o menos, si quiso transferir menos, menos el monto que se transferió, entonces hago un return prácticamente que retorne la variable saldo aquí lo vamos a llamar y vamos a guardar en la variable saldo actual, le voy a asignar que, llamo a esta cajita transferir, trans control espacio, ahí le aparece, necesita un monto y necesita un saldo primer dato, un monto, sería el monto transferido y segundo, el saldo, el saldo actual de la persona, que sería la variable saldo actual, que venimos trabajando en esta parte, bien en caso que no se cumpla, lo vamos a mostrar un mensaje el se siso no se puede transferir bien, ahí está ya tenemos las opciones para hacer la transferencia bien, validamos la transferencia ahora, ¿qué nos falta? nos falta la extracción, sería prácticamente parecido a esto si lo vamos a copiar aquí en el case 3 ahí está, ingrese el monto a extraer extraer monto extraído, le voy a poner la variable extraído para validar, fíjense cuando se extrae dinero, validar que el monto sea mayor a 500 y menor a 4000 y menor igual a 4000 entonces vamos a preguntar la primera pregunta es que ese monto monto extraído le vamos a ex no, le vamos a poner se corta la variable monto extraído ¿cómo tiene que ser primero con respecto al saldo? ¿tiene que ser menor o igual al saldo actual o no? no puedo sacar más de lo que yo tengo y a la vez tiene que cumplir estas condiciones que dice aquí que tiene que ser mayor a 500 y menor o igual a 4000 o sea, ese monto que quiero extraer tiene que ser mayor a un valor de 500 pero y a la vez ese monto tiene que ser menor o igual a los 4000 bien y cumple todas esas condiciones aquí estamos preguntando que se puede extraer lo que yo tenga que haya una cantidad suficiente de dinero para extraer y la otra que el monto esté entre 500 y 4000 para que pueda ser extraído en caso que no se cumpla eso obvio que vamos a mostrar un mensaje CISO no se puede extraer no se puede extraer bien, vamos a llamar una cajita que se llame extraer que sería parecida a esto vamos a crear una cajita que se dice public static vamos a decir que devuelve un doble que sea extraer extraer prácticamente que va a recibir dos datos que dato va a recibir va a recibir un doble que va a ser el monto que se quiere extraer y un doble que sería el saldo que tiene la persona como calculo al saldo voy a tener más o menos menos entonces al saldo le resto el valor del monto prácticamente sería un return y vamos a retornar el saldo si se dan cuenta prácticamente el método transferir y extraer hacen prácticamente lo mismo solamente que tienen nombres diferentes tranquilamente hubiera si yo me doy cuenta ya más adelante podría haber llamado puesto un mismo nombre si y llamar a la cajita tanto aquí cuando extraigo y tanto aquí cuando hago la transferencia si no hay ningún problema pero bueno en este caso recién estamos aprendiendo así que vamos a utilizar cajitas diferentes sería voy a llamar a la cajita extraer extraer control espacio fíjense recibo un monto y un salto el monto sería el monto extraído que sería esta variable monto x y el saldo sería el saldo actual de la persona saldo actual la variable saldo actual bien hasta ahí fíjense aquí tenemos que mostrar un sistema online nos mostramos aquí luego de la transferencia nos mostramos el saldo actual y aquí luego de la extracción nos mostramos el saldo actual bien en la opción 4 creo que era una consulta nada más entonces acá solo se tiene que mostrar lo que vale la variable saldo actual en la 5 es salir o sea entonces acá le vamos a mostrar un siso fin de la aplicación fin de la pp ahora para consultar el saldo se debe llamar un método mostrar el saldo actual bien fíjense ya hicimos la cajita para cada uno pero ahora nos está pidiendo una cajita para que hagamos la muestra mostremos el saldo si una cajita para que hagan la muestra nada más como sería eso fíjense acá como hacen para mostrar el saldo usan un sistema open line nada más bueno si aquí lo que hacemos es usar un sistema open line lo único que hacemos bueno entonces me está diciendo che fíjate se repite cada rato o no si aquí aquí directamente hagamos una cajita que reciba el saldo y que lo muestre puedo crearlo si se puede public public static void porque no devuelve nada solamente para mostrar mostrar saldo lo voy a poner saldo que va a recibir como dato un saldo que sería un doble que sería un saldo como hago para mostrar un sistema open line el saldo actual es dos puntos y muestro el lado que me mandaron que sería la variable saldo o sea el numerito que sea de tipo doble que me mandaron lo muestro aquí bien mostrar saldo entonces fíjense como voy cambiando aquí como hago para mostrar el saldo lo hacía con un sistema open line en vez de eso yo directamente voy a llamar procedimiento a este que es void acuérdense void no devuelve nada mostrar saldo así se llama mostrar saldo acá directamente llama esa cajita mostrar saldo mostrar saldo y acá está dice que recibo un doble y devuelve un void bien mostrar saldo le mando un saldo cuál es mi saldo actual aquí la variable saldo actual y aquí se lo mando y que lo muestre bien de esta manera esto va a reemplazar a cada uno de los sistemas open line aquí fíjense le manda esa variable y que directamente ese método lo muestre aquí también podrá hacer lo mismo lo muestre en la parte también de la consulta que muestra el saldo actual lo cambiamos por el método fíjense estamos llamando a varios métodos bien ahora para que más nos falta a ver para validar miren acá dice para validar el depósito se debe validar que el monto sea 500 crear un método para validar aquí no está pidiendo para el depósito hay que validar esto en vez de hacerlo así hay que hacerlo en un método bueno entonces hay que validar que sea mayor 500 bueno voy a crear un método public static que va a devolver si es verdadero o falso o no entonces va a devolver un boolean validar depósito le voy a poner que recibe voy a que va a recibir este abre cierro paréntesis va a abrir cierro llave va a recibir un monto para validar o no necesito un monto a validar voy a preguntar aquí como tiene que ser ese monto el monto tiene que ser mayor a los 500 pesos para hacer un depósito si entonces cumple este método tiene que retorna true con true yo voy a saber que si está validado correctamente en la parte del else voy a poner que retorne lo contrario que sería falso entonces si el retorna true yo sé que está validado correctamente si no no es válido bien fíjense que este método devuelve un volume fíjense aquí yo hice la validación o no entonces esto lo vamos a sacar yo voy a llamar ese método voy a crear me puedo crear una variable boolean que sería validar y le asigno y llamo al validar que depósito le paso un monto que sería cual monto le pasaría el monto a depositar se lo paso a la cajita y ella lo va a resolver si va a validar sea mayor a 500 y entonces voy a preguntar donde se va a guardar el resultado aquí resultado lo vamos a poner que va a ser de tipo boolean la variable resultado es igual a true si es igual a true quiere decir que si se pudo validar verán aquí hice la validación y la guardé aquí en esta variable y luego pronto el valor de esa variable es true entonces se pudo depositar si es falso viene por este camino y no se pudo depositar nada bien vamos a probar todo este algoritmo a ver si no nos olvidamos nada y en siempre para crear los métodos tienen que fijarse que es lo que necesitan para que esta cajita resuelva algo si que necesitan para que esta cajita validar resuelva el valor de depósito un monto que necesita para mostrar un saldo obvio el saldo que necesita para extraer un monto y un saldo en este caso este mismo se van a dar que es lo que necesitan y ahí se van a dar cuenta los parámetros que necesitan luego acá adentro es el algoritmo nada más si o sea es las acciones que ustedes quieran digamos para resolver el problema acuérdense bien estos son void void si son void si devuelven void quiere decir que no devuelven nada si tranquilamente se llaman al método si aquí por ejemplo lo llaman al método es distinto de una función fíjense este devuelve algo y lo puedo guardar en una variable este devuelve void y no lo puedo guardar en una variable si lo hacen prácticamente java le va a dar un error ingrese saldo actual yo voy a decir que tengo 100 pesos y me muestra el menú en lo siguiente era muestrame el menú y me pide una opción el 1 ingrese un monto de depositar yo lo voy a decir que quiero depositar 600 el saldo actual ahora es 700 ¿por qué? yo ingrese 600 mandé a validar primero 700 se mandaron aquí llegó aquí al validar el depósito 700 es mayor a 500 si retorno a true se cierra la cajita y vuelve arriba true devolvió true se guarda el resultado true o igual a true si llamo al depositar ¿qué le paso? el monto ¿cuánto era? 600 el saldo actual ¿cuánto tenía yo? 100 600 y 100 estoy mandando ¿dónde está el depositar? aquí que recibe un doble y un doble 600 por aquí y 100 por aquí a 100 le asigno lo que tiene a 100 más el monto serían 100, 600 700 se guarda aquí y el 700 es el que sale vuelve a la parte de donde se quedó por aquí se reemplaza por 700 se guarda en saldo actual luego se lo mando a la cajita al método mostrar saldo 700 fíjense donde montamos el saldo recibe un saldo el saldo actual es y muestra lo que recibió 700 y el saldo actual es 700 bien se terminan todos los case no es la opción igual a 5 ingresa otra opción ingresemos la la 3 ingresa un monto extraer no sé 100 no se puede extraer ¿por qué no se puede extraer aquí? monto sería la case 3 ¿por qué? esto sí cumple pero fíjense que el monto extraído no es mayor a 500 y no es menor igual fíjense no es mayor a 500 el monto extraído por tanto viene aquí y dice no, no se puede extraer ingresa otra opción la 5 salir fin app es 5 si fin app la opción vale 5 5 es distinto de 5 falso se termina ¿vieron? y en este ejercicio vieron que pueden llamar a un bio-medo acuérdense cuando tienen void acuérdense cuando devuelve algo si pueden devolver lo que sea si los tipos de datos solamente es de acuerdo al problema que ustedes estén realizando bien chicos nos vemos en el próximo video espero les haya servido si practiquen y bueno cualquier duda me están consultando bien suscríbanse al canal que ahí vamos a estar subiendo los próximos videos bien nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!